Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone Hoy toca un mazo un poco más... como que no se ve mucho, ¿no? Vamos a jugar un poquito de chamán, yo voy a pasar a explicar un poquito cómo funciona, ¿vale? Porque si tenemos una salida un poco chunga puede que nos cueste contra el globo Pero la verdad es que el mazo va bastante bien Llevamos dos armamos de piedra, llevamos dos silencios Las armamos de piedra las vamos a utilizar siempre una para tradear Otra intentaremos dejarlo para alakir, ¿vale? Para tener un tipo de finisher porque podríamos llegar a quitar 12 en un turno Si ponemos esto y un arma muerde piedra, quitaríamos 12, son 6 y 6, 12, ¿vale? También podríamos intentar combinarlo con, por ejemplo, un martillo maldito Podríamos quitar 10 en un turno Tenemos como que intentar guardar uno para alguna de estas dos cartas, ¿vale? A no ser que sea muy necesario utilizarlo en ese turno para tradear bien Pues bueno, estaría bastante bien Llevamos dos silencios para silenciar, yo que sé, por ejemplo, crinaltas Algún científico, algunas silvanas Aparte llevaremos maleficios también, pues para lo mismo, ¿vale? Para transformar algo muy poderoso en algo muy malo También llevamos un cazador de fienas, como veis es un mazo muy de respuestas Llevamos dos zombies para parar agresión Llevamos talos, más uno en hechizo nos permitirá robar Llevaremos dos tormentas Esto si jugamos contra parroquianos tendríamos que intentar tener la tormenta junto con talos O si no esperar turnos más avanzado y con alguno de nuestros dracos Que tienen más uno en hechizo podríamos limpiar También robaríamos carta con esto Junto con el totem que tenemos por aquí, marea de maná Llevamos espíritu feral también para parar agresión Los totem lengua de fuego que podríamos combinar también con Alakir, por ejemplo Y quitaríamos diez en ese turno Porque da más dos Llevamos las trepadoras que combina muy bien con el totem Además de nuestros propios totem que ponemos, ¿no? Tenemos también un defensor de Argus Dos trituradoras Llevaremos un Harrison para todo lo que lleve armas Lo hace, telementales de fuego Doctor Boom y nuestra legendaria Alakir, ¿vale? Así que este es el mazo en sí Vamos a jugarlo un poco Y a ver qué tal se nos da hoy el día Vamos allá Venga, contra un mal furión A ver qué nos quedamos Creo que me va a caer una rana Muy importante por si rampea rápido Y lo demás lo voy a quitar Si gasta muchas cartas Si conseguimos matar algo rápido está bien Incluso tal vez lo voy a tirar Solo para que use el poder de héroe E ir robando Porque no veo una situación mejor Con tormenta A ver, hasta el turno cinco Lo que no sé es si usar la tormenta Pues si tira una sombra Tal no es no Por no, voy a esperar un poco Porque además el maná le cuadra justo Si tiene una cólera roba Que no sea crecimiento, por Dios Si es doble estimular y moneda Por mí genial, ¿vale? Que haga estimular, estimular Se pone con seis monedas Siete Tira Yo que sé, lo que sea Doctor Boom no Porque es que las bombas incluso dan miedo Vale, ahora sí que haremos talnos Porque lo obligo a estar el poder de héroe Una cólera Y luego tengo trituradora Tiene estimular, seguro y moneda Puede ser un Taurisan Taurisan no me hace gracia Porque aunque tenga esto Reduce el costo Lo que molaría es que tira un Ragnaros Eso sí que molaría Que pega aquí, por ejemplo Tiras esto y ya está Tengo un silencio para Sylvanas O por cualquier cosa Tengo trituradora Voy a ir robando Más uno en hechizos Si pongo unas sombras la puedo matar Y la mataría, creo ¿Qué es esto? Ah, vale Los silencias Vale Lo puedo matar Pero no creo que sea la mejor jugada Ahora Lo mato Se me queda solo esto Y un tótem Creo que no La gelo Mala suerte la mía Ahora sí que lo puedo matar Es lo bueno Pero quizás mejor un Draco Yo creo que sí No sé Tendría que tener otro flagelo ¿Vale? Flagelo aquí Intercambia Vale Tengo Rana Así que sea lo que sea Aunque Rana aquí No sé yo Otro estimular Y poder de héroe Bueno Que gasten el estimular Y el poder de héroe La verdad es que está bien Es que si lleva a los 5-10 Tengo el silencio ¿Vale? ¿Cólera de 3? O de 1 La de ahí Pues lo haremos así Y esto aquí Llega hasta los dos estimular Así que ya más sorpresas No nos puede dar La Rana ahí creo que no Creo que a lo mejor Si lleva un 5-10 Incluso un Druga de la Zarpa Algo más poderoso Que esto Que simplemente es un 5-5 Lo que espero Es que no tenga Otro flagelo ¿Dónde de golpear? Vale Aquí la Rana es mejor Creo yo Tormenta No, tormenta no Tengo doble tormenta Seguramente podría Quitar 4 a todo Pero no me merece la pena Necesito los birros Porque como veis Son todos hechizos Vale ¿Cómo lo hago? A ver Con esto puedo tradear Y lo voy a hacer Rana Intercambio Pego Y esto aquí Porque tengo el silencio Si ahora me ponen 5-10 Me da igual Tengo el silencio Vaya silencio Tradeo por ejemplo Con lo que sea Con el zombie Y tengo la mesa Lo bueno es que ya la tengo la mesa A un druida siempre le cuesta muchísimo Recuperar la mesa Ha gastado un flagelo Ha gastado una cólera Ha gastado de todo Entonces Su último silencio Lo cual está bien Me quita mucho daño Pero es que le quedan 3 manadas Ha gastado un estimular Bueno los dos Puedo hacer sombra Puedo hacer sombra Y yo lo que voy a hacer es Tormenta Vale Necesito un esbirro ahora Por ejemplo Como esto Viene genial Robamos Muy bien Creo que voy a perder El zombie aquí No, no lo pierdo Pero lo voy a hacer así Poder de héroe Voy a hacer así Bien Flagelo Sabemos que recupera 5 de vida ¿Vale? Hace flagelo Recuperaría 5 Y se me quedan al menos 1, 2, 3 esbirros Haría poder de héroe Intercambio aquí 4 por 6 de maná Se me quedaría solo esto Bien Sabemos que llevar a otro Así que necesito ya El otro silencio Esto va a ser así Es que además es de 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 de daño tengo Creo que voy a perder El zombie ya Me planteo si poner otro zombie Tengo 9, 10, 11 No ganaría un Otro zombie son otros 5 de vida Pero creo que sí Ahora mismo no tengo nada ¿Vale? Voy a tormentas Si tiene otro 5, 10 Tengo que gastar Doble tormenta Esperemos que Quitaran 8 ¿Vale? Mínimo 8 Paso con esto O con el zombie Para ya darle la vida Y ya no le quedaría Muchas más cosas No sé ¿Cómo para limpiar? Vale ¿Cómo para limpiar? Pega Tradea Buah Es que me limpia la mesa entera Más que nunca Necesito un esbirro Si no es turno muerto Ya para mí Buah Un buen esbirro Va a ir aquí Tengo en este Que es el de más solo En el hechizo Ha gastado los dos silencios ¿Qué más puede tener? No sé Lo que ponga Voy a limpiar a base de tormenta Creo Me quedan dos elementales Doctor boom Creo que un draco Quizá O ya ha gastado los dos Me queda otro tótem Me queda los dos Más tres de ataque No puede ser Otro combo Para limpiar Bueno Al menos ya se ha quedado Sin daño Madre del señor Se ha quedado sin combo Vale Ya de daño No me gana Así que A robar esbirros Voy a llevar Llevar a Harrison Si tiene un Harrison He perdido Así que No me puedo arriesgar No puedo arriesgarme A que robe Todo el mazo Venga Una sombra Vale Esto va a ser A base de De esto Esto por aquí Por Dios Esto por allí El tío estará hasta los cojones Y esto por aquí Me hicimos un provocar Doble tormenta O sea Aquí lo único que le salva Es un provocar Un 5-10 Así que hemos ganado Madre mía Vaya partida A esta chula Bien Contra un brujo A ver Que nos quedamos De momento Aquí La verdad es que Creo que nos han dado Las peores cartas Que podríamos elegir Sería bien un zombie O una tormenta Por si es tú O algo de eso Bien Menos mal Genial Así decirlo Ya salió todo bien Zombie Y tormenta Ahora pues será Hardlock Y es cuando no tenemos Ni el cazador de fieras Ni las ranas Porque ha cambiado Todas las cartas Así que Quién sabe Mira Teníamos un silencio Ya Esto está bien Tanto para el huevo Neruviano Como para el Draco El 4 Y lo que sea Vale Las cartas que tenga Sin embargo Si nos pone un gigante No tengo nada Y si es tú Pues la mano está bien Vamos a saludarlo Y a ver que hace Vale Parece que nada Tiene pinta de dejarlo O maligos O demonlock O algo así Entonces necesito Las ranas Y el cazador Pues no Parece un azot No voy a gastar El silencio aquí Evidentemente Vamos a hacerlo así ¿Qué tal nos? Nada Rezaremos al 1-1 O al provocar O al curar Vale Aquí menos el de hechizos Todos serán buenos Porque con un lobo O un sargento Tradea Si tiene un lobo Y aquí sale el de curar No tanto Vale No tengo nada Silencio Creo que lo voy a hacer así Y aunque sea arriesgado así Si tiene explosión de diablillos Tengo la tormenta Podría limpiar Y si me quedaría talos En mesa Así a lo mejor Puedo hacer un 2-1 Arriesgándome Porque lo único que le ayuda es Eso, ¿no? O moneda Y la que quita 2 La que invoca un demonio Si lo tiene Que vale 5 Tantas posibilidades Venga A ver si nos sale bien la jugada Y tradeamos dos bichos aquí Bueno, en realidad serían 3 Los que hemos tradeado Araña La arañita que sale de la araña Y esto Creo que hace silencio Y tormenta Son cartas muy molestas Me he quedado sin mano Encima tengo sobrecarga Ahora no podría hacer nada Al siguiente turno Más que el tótem Y me he quedado sin silencios también Pero no veo otra jugada Mejor Bueno, al menos ha sido de 2 Venga, otra tormenta Joder Qué mala suerte, tío No ha entrado a nada Bien, el de curar Lo haré así Espero que no tenga nada ahora Tengo otra tormenta para limpiar Lo que pasa es que ya no me quedarían silencios Y aquí ya solo nos quedan las ranas Moneda Doctor Boom Mágicamente Wow Pues no tenemos nada que hacer Uf, madre mía Esto aquí Y esto aquí Madre mía Qué suerte la mía A ver, roba justo esa rana Bien, ya solo le quedaría pues Malganis Y los guardia apocalíptico Creo que es un Este Un poder sobrecogedor Quizá a lo mejor A lo mejor tenía al perro Para succionarlo luego Pero no Bien, planteo aquí otra tormenta Pero con las dos bombas Me van a matar al Draco La tormenta a lo mejor puede esperar No lo sé Harrison ¿Eso es una explosión de diabellos? Dime que sí O la que quita cinco invoca un demonio Una de esas dos sabemos qué es Venga, dime que la explosión de diabellos No Este es un problemón Lo haremos así Y así Es un problemón porque de aquí puede salir malganis O el 5-7 Y a ver cómo lo mato yo luego Tengo 10, eh Vale, va a robar Ah, era esto No sé qué raro, ¿no? Bueno, lo gasta ahí Me ha limpio la mesa Con una carta Por si de manera me ha limpio la mesa Madre mía Bien, vamos a hacerlo así Zombie Al menos ya tengo la otra rana Y esto por aquí Bien, lo bueno es que tengo esa rana Pero Es que este hombre Me puede seguir limpiando seguramente Otro sargento a busón quizá Otro poder sobrecogedor Un lobo Una Explosión de diablillos Lo bueno es que puedo limpiar Tiene todo, tío Que sea un malganis Por Dios, espero Espero que sea un malganis Porque es mucho mejor malganis Que al 5-7 Ahora ya da igual lo que sea Lo ha tenido todo, tío Tormenta aquí Si hago tormenta Esto no muere Tendría que sacrificar el zombie Sin embargo Esto creo que es mala jugada Intercambiar aquí Me pregunto Si, yo creo que tormenta Con mucha suerte Lo mato Con muchísima suerte Hago tormenta Porque ahora tengo Esto y esto, ¿vale? En el siguiente turno Lo queráis o no Pues es daño Sé que tiene un malganis En la mano Y dos guardias apocalípticos Explosión de diablillos Que sea de dos Por Dios Qué suerte, chaval Espérate, espérate Tenía 10-11-12 Vale Madre mía Me ha confonado 12 de daño Bien, si me tira malganis Tal cual Tendría 5-6-7 Mato a malganis Son 5-6-7-8-9 No puedo ganar aún Descártate algo bueno No es bueno Así que si tienen otro guardia Lo puede tirar Vale, no A ver ¿Cómo lo hago aquí, amigos? Tengo una opción Que es ponerme esto ya Intercambiar A ver Tengo 10, ¿vale? Pego Utilizo esto aquí Pego Se me quedan 5 Puedo tradear Voy a hacerlo así 5 No gana aún Bueno, estaba cerca, ¿eh? A 3 Así que O malganis Y le daría vida Es lo malo No, serían 4-5-6-7 Me andaría justo Serían 4-4-8 Un Argus De igual Wow, madre mía Vaya partida Mucha suerte la mía En esta, ¿eh? Vale, un cazador A ver Trepadora Totem Y zombie Genial La rara la quitaremos Pero esta salida contra cazadores Es extremadamente buena Y arma muerde piedras Así que Wow, está bien, ¿eh? Muy buenas cartas tiene que tener O mucha suerte Para poder pararme todo esto Lo haremos así Vamos a guardar la moneda De momento Está pensando en hacer moneda esto Por si me pone algo como El malabarista Poder traer Y que al menos Se me queden dos arañas Pero de momento no Lo haré así Y así Si quiero limpiar el zombie Que lo limpie Compañero animal Sea el que sea Lo puedo matar Joder, qué suerte Por Dios Bien A ver que entra Silencio Un momento lo haré así Incluso tal Nos para ir robando Lo que no sé si hacer es moneda Totem Pero creo que no Es que si tiene perros Me va a limpiar igualmente Tal no sé solo por robar Vale Limpia la mesa Trepadora Esto está bien Y no hace nada Pues daño que nos ahorramos Esto aquí Y esto aquí Bien Va a limpiar con el arma El totem Pero al menos Se me queda la araña Que no está del todo mal El problema es este Voy a tener que ponerme el arma Sin más Uf, trituradora Está bien No puedo poner esto Y comer diez de daño En un momento Y tradear Inalta Genial Porque puedo limpiarla Pero es que Mirad ya Lo que me ha quitado Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Ojo Que carta más mala Me ha salido Por Dios Y el curar Bueno Si cae doctor boom Ahora Pues no podemos Hacer nada Ya La puedo silenciar Y va a estar todo Para tradear A sobrevivir Como podamos Ya lo único Sería doctor boom Que él tenga Vale Lo cual me alucinaría Pero él ya lo que va a hacer Es ir todo a la cara Yo tengo doctor boom Espero que no tenga perros Mala cara ¿No? Vale Mi vida Aquí va a ser doctor boom Esto aquí Si tiene una bestia Pues mira Estoy por hacer moneda Ahí sale el de provocar Con suerte No Pues con un matar Son 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Con dos matar Nos gana Si no Tenemos ya mucho daño Son 7 7 14 15 16 17 18 19 20 Pero no ganamos aún El problema es que no ganamos Él nos va a dejar a punto de morir Y no ganamos A no ser que entre un Jesús O que la bomba haga mucho daño a la cara Espérate que nos gana Si Bueno Pues todo depende de este turno ¿Vale? Todo depende de este turno Por Dios A la cara 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 De mucho A la cara De mucho 3 No sé si es suficiente Esa bomba Esa bomba Esa bomba Justo eh Tendríamos dos de daño Pero no sé Pero no sé hasta qué punto ¿Sabes? Zombie Joder Joder Que mala suerte Porque me tradea esto Y poder de héroe Así que Me tradea poder de héroe Y luego tendría que utilizar esto Para intercambiar Creo que lo voy a hacer No me queda otra Lo mejor sería poder de héroe Aunque tiene la moneda Por 4 Podría tirar un silencio Aquí Lo acaba de robar Ahora creo No Trituradora Pues pondré yo Una trituradora También creo Carta muy mala eh Contra él No vale en absoluto No sé que lleve El recombulador ese No sé cómo se llama El que te pone Vale Va a tradear Bueno el tío Puedo limpiar ahora con esto Ah sí que tenía cólera No se ha hecho la jugada Pues me lo puedo pensar Si utilizarlo o no Y guardamelo Para un flagelo O sea Y tener cuidado Por si llevo un flagelo Lo que pasa es que Esto es malísimo El Argus también Me lo va a intercambiar Creo que lo voy a hacer así Mi suerte es Vamos Un 4-3 Y sale otro 4-3 Hoy no es el día De la suerte En esta partida Vale Lo haré así Esto está bien matarlo ya A ver A mí me ha salido un 1-1 Vale Que mata lo que sea Ya le ha salido un 4-3 Dentro de lo malo Me saca algún valor Estaba claro que tenía algo Y no lo quería tirar Bueno Cazador de firas Sorrana De momento nada Vamos a ir robando Y esto aquí Para seguir robando 7-8-9-10-11-11-11-13-14-15-16-7-18-19 Si tiene doble rugido Nos gana Tremendo Se ha quedado a 1 O sea Tremendo Lo que ha pasado ahí Ha sido alucinante O sea Muy flipante Lo de las bombas Wow Bien Aquí un cazador de firas O una rana No hay más Si no nos va a ganar ya Bien Esto es bueno Robaremos Y esto por aquí Si tiene estimular combo Son 14-15-16 Nos ganaría Tres cartas ¿Dónde de golpear? ¿Dónde de golpear? Creo que voy a hacer rana Esto aquí Totem Y esto por allí Si tiene combo Gana Son 14-15-16-17-18 Pega aquí Y gana Lo bueno es que ya se ha quedado En parte más o menos Sin cartas Ya no Evidentemente Pero puedo matarlo Es lo bueno Pego, pego Y a ver si sale el de hechizos Incluso el de 1 Bueno, el de curar Vale Pues sabemos que tiene Dos silencios Puede silenciar esto Seguirá siendo un 5-5 Puede silenciar aquí No, por Dios Uf Hubiese preferido Uno de estos dos La verdad Y ahora que no tenga Nada por 5 de maná Sería lo suyo Tengo un Argus Tengo un Argus bueno Madre mía Esto está tenso Muy tenso Puedo pegar Pegar Y meter muchos Provocales Y el de curar Va está bien Porque ya de cólera No lo mata Vamos ganando la mesa Ya más provocales Me quedan solo Los lobos Férico Creo Y los que salgan Del tótem Hostia Tiene que gastar El combo Para limpiar Mata Mata Dios mío Debo salvaguardar La tierra Uf Silencio La cosa es gastar Dos esbirros Yo creo que sí Buah Es que tengo tantos Tótem Inútiles Ahora mismo Sí Yo creo que sí Si tiene flagelo Pues lo tiene Vamos a poner esto Antes de nada Que pierda una daña Prefiero eso Bien Seguimos aquí Al límite Le quedará un 5-10 Le quedará algo más Me queda aquí Cazador de fieras Rana Silencio 8 9-10-11-11 13 de daño tengo No puedo hacer nada 4-5 ¿Puedo tener cosas más inútiles Durante toda la partida? O sea ¿Puedo? Porque es que no puedo tirar ya a pirros A lo tonto A lo tonto no puedo tirar esbirros Esto, esto, esto Va a hacer como para limpiar O es que me puede ganar ya Me puede ganar, ¿no? Sí ¿No? Dime que tradea con Harrison Si no tradea Bien Al menos ya puedo tirar esbirros Se me ha quedado Eso sí Una mesa malísima Uf, menos mal La cosa es que con el zombie no ganaría Pero lo voy a tirar Pero lo voy a tirar Dios, qué sufrimiento, tío Me queda aquí Cazador de fieras Que ya no lo quiero, creo Una rana Un silencio Otro elemental Vale, cólera de 3 No, flagelo Madre mía Que estamos a uno De morir de combo, tío A uno de morir de combo Tiene que salir el provocar Bien Y él está a uno De morir también Bien, está saliendo el provocar Eso es bueno Si no me lo puede matar También es bueno Porque tengo 1, 2 O sea, al día el 1, 1 Y ya sé que todo el rato Va a salir el provocar Aquí ponga lo que ponga Va a ser tormenta Tengo un arma Muert de piedra también Tengo el arma 2 Con viento furioso Y un elemental Tengo 3 cartas Que me dan la victoria 3 cartas Que me dan la victoria Eso lo hace Para que ya no tenga Provocar Bueno, de combo Ya no me gana A lo mejor Solo llevo unos árboles 6, 7, 8, 9 No ganamos aún Tradear o no tradear Es la cuestión Yo creo que sí Tradear por la curación Creo que ya no le quedan flagelos Joder, sí que le quedaban así Tengo Dr. Boom aún también Creo Vamos a hacerlo así La cosa es gastar esto ya Yo creo que no Tendría 10 de daño Si se pone armadura No puedo ganar Si llega a salir el 1-1 Sí Si no entra un provocar O algo de vida Le queda un anciano Para robar Y ponerse vida Le quedará algún provocar Pero mira Le ha entrado el zombie Así que está a 1 ¿Vale? Un elemental de juego Gano Tormenta Bueno, la tiraré No sé si tirarla realmente A ver ¿Qué le puede quedar? Los árboles, ¿no? Son 6, 7, 8 Lo que me puede quitar La tormenta va a esperar Por si tiene algo más Él estaba 1 de vida La tormenta tiene que esperar Por esto mismo 11 Tengo 11 10 de daño Doctor Boom Buah, no puedo todo, ¿eh? Y la tormenta no es seguro Que lo vaya a matar ¿Qué dilema? Creo que lo haré así 8, 9, 10, 11, 11, 13 Y una 14 Con árboles gana Así que Esto aquí No sé, con árboles no gana Son 11 Nada más tan cazorrecieras Ya, le quedan 2 cartas Un provocar a lo mejor Pero Dios, vaya día Chaval de sufrir Es el día de sufrir No sé Vente la